Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos en la mansión hacker chicos Ya habéis visto lo que ha pasado, sí H20, se lo llevaron los zombies chicos Mirad, aquí está el pobre H20, aquí donde lo veis Ayer estuvo resguardándose de los zombies, ¿verdad H20? Y H4, estuve en un parque que hay por allí abajo, por allí Sí Y estuve ahí escondido ¿Y sabes qué? ¿Y qué? No paraban de pasar zombies Exactamente Pero había zombies y zombas Laura ¿Con las zombas? Zombas son pues como tú, así con pelo Con pelo largo Con pelo largo Claro, hay que tener en cuenta que H20 pudo comprobar cómo son los zombies La mujer es zombie y los hombres zombie Porque estuvo toda la noche, no hay que olvidar eso Toda la noche resguardándose de los zombies y solo Y lo hizo todo Laura dentro de un tobogán En un parque de juegos Se escondió bajo un tobogán Debajo, sí Eso dio mucho miedo, estuviste mucho rato ahí Fuiste muy valiente ¿No te dieron un golpe aquí, no? ¿Te dieron un golpe aquí? Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, H4, aquí Me dieron un golpe Me dieron ¡pum! Pero conseguiste esconderte Porque si... Pero conseguiste salir corriendo H20 Corriendo y corriendo Y te escondiste allí debajo Y por casualidad no te darían algún mordisco ¿No? No, mordisco No lo dejé yo que me dieran Claro Es verdad que no le han dado ningún mordisco Porque resulta que H20 está normal Si ahora mismo le hubiesen dado un mordisco Estaría convertido en zombie Tendré unos colmillos anís de grande Claro Ay no, qué miedo Y los ojos rojos Y las uñas larguísimas Ay, Dios mío Menos mal Laura Lo que hemos conseguido ahora es salvar a H20 Pero todavía tenemos al doctor Lizarraga zombie allí escondido Lizarraga ¿Y aquí va a ser de H20 unas cosas que tenemos ahí para luchar contra los zombies? Porque esta noche van a venir otra vez H20 Mira Claro, tenemos que ir a preparar Mira aquí, H20 Esto está preparado para los zombies cuando vengan esta noche otra vez Mira, esta es la mejora Ah, vale Esta se la enseñamos a los chicos ya Sí, pero H20 La cortacabezas H20 Esta es la mejor, eh Esta es para cortar cabezas Mira, ¿qué te parece? Mira, los zombies que sean muy malos Vamos a intentar hacer una demostración ¿Cómo? Aquí en un árbol Aquí le vamos a cortar la cabeza La cabeza no Vamos a intentar cortar la rama de un árbol o algo Venga, para que vean los chicos cómo cortar esto Cuidado que esto pincha, eh Cuidado que esto es muy peligroso, eh A ver, seguidme Con esto no se juega, chicos En casa nunca juguéis con estas Bueno, en verdad es que los chicos esto nunca lo van a tener Porque esto es un arma hacker especial Exacto A ver Así que es muy importante no jugar con armas cortantes A ver, chicos, esto cómo se hace ¿Qué vas a hacer, Laura? ¿Cuál? Que lo corte H20, que sabe Que está trompellando con este árbol Venga, a ver, córtalo tú, H20 A ver, dime cuál Por aquí, por aquí Tienes que cortarla por aquí ¿Esa? Venga, corten, corten ¿Por ahí? ¿Ahí? Sí Por el mismo sitio Un poco más allá Me tiré más allá Ahí Mira Y hasta ahora por arriba Ahora tú Ahora tú, H20 Terminalo Cuidado, aquí hay cuatro que voy ¡Luke, Luke! Una, dos y tres Uy, Luke, ¿ves? Te iba a dar Todavía no puedo a esta Mira, H4 Lo que tengo Mira, qué guay Cuidado, ¿qué vas a hacer? Quita esta también Que me estorba ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra, Laura? Corre para abanicarnos Qué buena idea Mira, H4 Con esto podemos salir a los zombies rápidamente ¿Con esto es un arma para zombies, Laura? Esta es perfecta, mira Esto es para abanicar solamente Mira, Luke Mira, T4 Mira, T4 Mira, T4 Uy ¿Qué es esto, Luke? Ay, mira, mamita T4 Esto es un arma perfecta para luchar contra los zombies Corre, hay que llevarla allí donde está el doctor Bizarraga Corre, vamos A ver ¡Vamos, por allí! Pues pesan mucho, ¿eh? ¿Pesan? Sí, hace guapos Parece que no, pero sí A ver ¡Uy! ¡Vamos, Laura! Vení por aquí Corre, rápido Tenemos que prepararnos antes de que anochezca Mira Tenemos que ponerte aquí ¿Para qué? Para que se... Al doctor Bizarraga Sí Para decorar su celda Venga Bueno, no A ver si la coge Dásela Déjasela ahí Uy, parece que no se ha dado ni cuenta Bizarraga Se ha caído Bizarraga, a ver Déjasela ahí así Es que a lo mejor está dormido Ya sabes que él duerme de noche A ver, acércate Él duerme de día Verás ¡Uuuh! Se la ha llevado Parece que está despierto Se la ha llevado entera Ahora se la ha cogido Pero no ha dicho nada No responde Pero háblale A ver Creo que no responde Creo que está como callado Profesor Profesor Lizarraga ¿Está usted por ahí? No responde No dice nada No sé qué ha pasado con la hoja Pero la hoja la ha cogido H20 Dime, Laura Ya hemos comprobado la eficacia que tiene el nuevo arma Así que nada más que vengan los zombies Eso mismo tenemos que hacer con sus cabezas Exactamente H20 Es muy importante que nos digas justo por dónde pasaban Porque tú pudiste comprobar por dónde estaban los zombies andando, ¿verdad? Venían andando por allí Había muchos ¿Dónde fue la parte justa donde te atraparon? ¿Justo aquí detrás de la puerta? ¿Aquí? ¿A ti cuando tú saliste aquí? ¿Y te atraparon por dónde? ¿Por aquí? Creo que fue por aquí, ¿no? ¿No saldrían de esa alcantarilla, no? Claro, seguro Ya sabes que los zombies viven debajo de la alcantarilla ¡Que estamos en peligro! ¡Vete para dentro! Esta es más profunda Claro, de hecho, si nos acercamos, a ver ¿Se escuchan zombies ahí? Seguro que salieron de esa Están esperando a que se haga de noche otra vez Salieron de ahí, Laura Rápido Pues esa es la que hay que taponar Corre, vamos ¡Rápido! H20, hay una entrada ahí al lado, claro Esos fueron los que te agarraron a ti ¡Claro! Por eso llegan tan pronto a casa, ¿no lo sabías? ¡Claro! Porque salen por ahí Están esperando Se escuchaban ahí, Laura ¿Te has dado cuenta? ¿Y ahora qué hacemos, H4? Están ahí abajo, Dios mío ¿Qué plan podemos hacer para que no entren por ahí? ¿Cómo taponamos esa entrada de zombies? Pues ¿Tienes algo para ponerle una tapadera gigante de hierro que pese o algo? Sí, tengo una tapadera ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Por aquí Vamos a ver, H20 suele tener de todo, Laura A ver, ¿qué tiene? Una tapadera para que no salgan más por ahí Oye, pero qué bien, ¿no? ¡Allí! ¿Esa de ahí? Sí, aquella grande No la veo A ver Esta tapadera pesa mucho Mira Cogerla Vamos a enseñársela a los chicos Corre Mirad A ver, ¿cómo es por aquí? Si ponenlo, a ver que ya no pueden traer Es una buena tapadera ¿Lo ponemos así? Pero es de madera A lo mejor los zombies la pueden romper Bueno, es de conglomerado Pero aquí tiene hierro, mira Tiene hierro por los laterales, ¿ves? Esto sí está duro Pero esto no lo pueden... Esto no se puede romper, ¿ves? Esto está muy duro ¡Claro que no! Sí, 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 sí Podría servir, Laura Por lo menos para mantenerlos un rato Yo creo que sí, H4 Tendríamos que ponerla Yo creo que cuando vayan a salir Se golpeen con esto Caerán atontados en el suelo Vamos a ver con el detector Si hay zombies cerca Y si no, vamos y la ponemos, ¿vale? Venga, buena idea Es que no me quiero arriesgar Vaya a ser que nos cojan de la mano ahí Cuando salgan, ay, Dios mío Vení Es verdad, voy por aquí Vení, Luke Mira ¿Qué? Aquí está la flor Pobrecita, ¿qué flor? La pobre que estaba allí Alguien la ha quitado Bueno, no importa Volverá a crecer Qué lista fue, oye Ahí sí Volverá a crecer No te preocupes Vení Laura, tenemos que saber Si la zona está despejada Que no haya ningún zombie Porque cuando vayamos a tapar eso Tenemos que estar tranquilos Tenemos que estar seguros De que no hay zombies Exacto Vamos por aquí Vamos a ver Ten cuidado Hay que comprobarlo Hay que comprobar Donde estaba H20 Por donde salieron Vamos a ver Pues si se me está moviendo, ¿eh? ¿Esto qué significa Cuando se está moviendo? Los chicos lo saben Significa que hay Sí, que los zombies vienen Sí, porque es un detector de zombies Cuando empieza a dar vueltas Es que detecta zombies Así que vamos a asomarnos por aquí Si veis alguno Decidlo en comentarios, chicos ¿Habéis visto alguno? Chicos, si habéis visto algún zombie Decidlo en comentarios Para leer los comentarios en directo Necesitamos que deis un pedazo de like A la de 3 1, 2 y 3 Bien, chicos, gracias Y ahora mientras lo escribís Espérate un momento ¿Qué pasa, Laura? Está haciendo algo Está preparándose Sí, 20 ¿Qué pasa? Rápido, ven Necesitamos que nos diga Una cosa muy importante Rápido Es sobre los zombies Te necesito que nos señales Justo el sitio Por donde aparecieron los zombies ¿A dónde te llevaron? Nos tienes que decir El sitio por donde los zombies Te agarraron Estaban en ese parque Que se ve allí, ¿veis? Sí, estaban allí abajo En ese parque de allí abajo, chicos Y venían por todos los sitios ¿Por todos los sitios? Por todos Entonces quiere decir, Laura Que en el zombie Hay varias entradas Porque si se que venían De todos los sitios Habría dos o tres entradas Ir al parque A mirar cuáles son las entradas Aparte de la que ya sabemos Tiene que haber otra más Hay que taponarla Igual que la de la entrada H4 Lo mismo Hay que cerrar las entradas Por donde vengan los payasos Tenemos que cerrar las entradas Del parque Antes de que se haga de noche, Laura Claro Entonces lo que vamos a hacer Es ir al parque ¿Qué pasa? Se está levantando viento ¿A qué? Oh no Se está levantando De que venga un huracán Que lo estoy provocando Los zombies y los payasos Creo que esto significa Que los zombies vienen De hecho se escuchan ¡Corre! ¡Corre!